Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En esta ocasión queríamos comenzar lamentando el fallecimiento de Víctor Valverde, quien fue compañero director general en la Consejería de Economía y, desde luego, mostrar nuestro respeto, nuestro cariño y nuestro apoyo a su familia. Entre los expedientes que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno y los que ha conocido también está, precisamente, la Ley de Medidas Económicas que la consejera nos va a explicar en primer término. Muy bien. Buenos días, muchas gracias. Como saben, no hace mucho se aprobó otra Ley de Medidas, concretamente entraba en vigor en julio de este año. Y, por lo tanto, esta Ley de Medidas es bastante más breve, porque casi acabamos de que entre en vigor la del ejercicio 2017. Fundamentalmente, se centra en algunos nuevos beneficios fiscales para dos colectivos, las víctimas de violencia de género y las víctimas del terrorismo. Y, luego, alguna cuestión puntual más que les comentaré. Como decía, son beneficios fiscales para las víctimas del terrorismo. Existe una reducción del 99%, es decir, la práctica de eliminación de la tributación de las donaciones que reciba una víctima del terrorismo, procedan de sus familiares o no. Y, además, en el impuesto de sucesiones, que ya saben que implica la muerte, también prácticamente se elimina el impuesto de sucesiones para los herederos de una víctima del terrorismo y también para las propias víctimas cuando reciban una herencia de alguien en vida. Y esto se hace en cumplimiento del artículo 15 de la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, que, como saben, se aprobó por las Cortes el 20 de septiembre y, además, con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Por otro lado, y completando un sistema que ya existe de exención de precios públicos, saben que las tasas tienen que ir en la ley, pero los precios públicos se aprueban por decreto. Pues completamos, tanto en el caso de víctimas del terrorismo como en el caso de víctimas de violencia de género, completamos el no pago, en definitiva, por ejemplo, de las tasas de matrícula, de los precios de las matrículas. Bueno, pues hay que llevar algunas por ley, como son el PAP y, por eso, se declaran exentas también en una ley que está regulada en las tasas y precios públicos, la Ley 12.2001, los pagos asociados a la expedición de títulos y certificados, así como por la realización de pruebas en el ámbito de las enseñanzas no universitarias y por la presentación a procesos selectivos de acceso a la Administración autonómica. También, como decía, en el impuesto de sucesiones, hay una exención prácticamente, una bonificación del 99% para los herederos de las víctimas de violencia de género. Es pues para mejorar la situación de los hijos, de las mujeres fallecidas por esta lacra social. Y también, en el mismo sentido, se exime a los huérfanos de una mujer víctima de violencia de género de abonar los precios públicos por los servicios académicos y complementarios en los estudios universitarios, siempre que estudien en algunas de las universidades públicas de Castilla y León. Y también, muy importante, se reconoce en esta misma ley de medida, y ya no vía bonificaciones o vía exenciones de los impuestos, sino que se reconoce a los menores de edad que sean hijos de una víctima de la violencia de género, el derecho a recibir una ayuda económica anual con la cuantía y las condiciones que se establezcan reglamentariamente. Esto es el principal contenido, como digo, de una ley de medidas, que es pequeña, que tiene dos artículos, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. Y, por último, también se regula para la agilización de las subvenciones que se conceden para el cambio de calderas y calentadores, pues se regula un nuevo régimen para que se agilice administrativamente y que los usuarios puedan recibir precisamente esas subvenciones para el cambio de calderas y calentadores, que, como saben, es muy importante para la seguridad, porque todavía existe en nuestra comunidad autónoma muchas calderas y muchos calentadores que no cumplen ahora con las nuevas especificaciones de seguridad, aunque se revisan, pero estamos fomentando que se cambien precisamente. También se incorpora una nueva tasa de un servicio nuevo, que es la expedición del título de máster de enseñanzas artísticas superiores, que son para los títulos de música, arte dramático, artes plásticas, que comprende vidrio y cerámica, diseño y conservación y restauración de bienes culturales. Y, por último, señalarles que en esta ley de medidas se mantienen todos los beneficios fiscales que había hasta este momento, que saben que eran más de 50 beneficios fiscales, que se prorrogan los beneficios fiscales de la actividad del juego para el año 2018, porque seguimos teniendo… saben que da empleo a un amplio sector y, bueno, pues se equipara con estas medidas al resto más o menos de comunidades autónomas y lo que se hace es prorrogar los beneficios fiscales del ejercicio anterior, del 2017. Y, por último, les recuerdo que el día 1 de enero de 2018 entran en vigor todas las exenciones de las tasas agrarias que se recogían en la ley de medidas para este año, pero que entran en vigor el 1 de enero de 2018, que, como saben, pues beneficia…, estaban dentro del plan de sequía y beneficia a los agricultores y ganaderos de nuestra comunidad autónoma. Y también les recuerdo que en esta ley de medidas no hay ninguna subida de impuestos para ningún colectivo. Esto es el informe que tengo que hacer. Muchas gracias, consejera. Además, la Consejería de Economía y Hacienda también ha presentado para su aprobación al Consejo de Gobierno cuatro expedientes. Todos ellos relacionados precisamente con apoyo y promoción industrial a las empresas de Castilla y León. Por un lado, la declaración de proyecto industrial prioritario, el Plan Industrial 2019-2024 de Nissan, para la reconversión de su planta abulense. Esta declaración de urgencia supone que todas las actuaciones de la competencia relacionadas con proyectos e inversiones previstos en esta estrategia se declararán urgentes y, por lo tanto, se acortarán y facilitarán los plazos legalmente establecidos. Incluso el resto de tramitaciones que requieran, se prevé una reducción de plazos a la mitad del tiempo posible. Les recuerdo que el Plan Industrial conllevará inversiones por valor de 40 millones de euros y que, entre empleo directos e indirectos, estaríamos hablando de 1.200 puestos de trabajo en la provincia de Ávila. Por otro lado, han sido declarados de especial interés los planes estratégicos en materia de I más D de tres empresas para financiar proyectos. Son proyectos vinculados fundamentalmente a tecnología, consolidación y competitividad 2,3 millones de euros que llevarán una inversión total de 9,2 a través de actuaciones con Telefónica y más D la empresa GH G-Helings, biofarmacéutica instalada en León y Calor Herbi también en León. El tercero de los expedientes es una subvención de 3 millones de euros para la formación práctica de jóvenes en empresas con proyectos de I más D más I o internacionalización vinculadas al Plan de Retención de Talento. Subvención que va dirigida a siete fundaciones de otras tantas universidades y que beneficiará a 600 jóvenes recién titulados en universidades de la comunidad o graduados en centros autonómicos de formación profesional que realizarán prácticas en áreas vinculadas a las nuevas tecnologías o a la digitalización de procesos industriales durante un periodo de seis meses. Y el cuarto de los expedientes de la Consejería de Economía y Hacienda es para financiar con 80.000 euros al Ayuntamiento de Ávila la redacción del proyecto de modernización del mercado de abastos. La Consejería de Presidencia ha presentado para su aprobación la primera parte de la oferta pública de empleo para 2017 y digo la primera parte porque en esta aprobación no se incorporan los puestos incluyen todavía los más de 3.000 puestos que preveemos que se incorporen al Servicio Público de Salud ASACIL. Se trata de la aprobación de una oferta de empleo público de 3.012 plazas para 2017, de las cuales, si hablamos por áreas de actividad, el 80% irán destinadas a educación y servicios sociales, 55% para educación, 23% para servicios sociales. Por lo tanto, son 1.633 plazas las que se ofertarán en esta oferta pública de empleo en el sistema educativo, la mayor oferta pública que ha habido en la historia del sistema educativo. El resto, en las diferentes áreas de gestión de la Administración. Si atenemos al tipo de acceso, convocatoria nueva serán 1.201 plazas, promoción interna 480 y estabilización de sectores para reducir la interinidad 1.329. En la nota tienen todos los datos correspondientes a las plazas y a la asignación en función de tipos de convocatoria también. La Consejería de Presidencia ha presentado también para su aprobación la actualización de la regulación del Boletín Oficial de Castilla y León. Se trata de adaptar el bocil a las nuevas legislaciones y mejorar su estructura para facilitar la consulta a los ciudadanos. Por destacar algunas de las novedades, fundamentalmente se ordena la información tal y como aparece en este momento para hacerla más accesible y más fácil de consultar por parte de los ciudadanos, creando una subsección dedicada a las subvenciones en las que se agrupará toda la información de este tipo que aparezca en el boletín oficial. Se adapta también a la nueva ley 39.2015, que, como saben, entró en vigor a finales de 2016, de procedimiento administrativo común y se regula de forma expresa quién tiene que solicitar la publicación del acto administrativo aprobado por silencio en el boletín. Por lo tanto, actualización del Boletín Oficial de Castilla y León. También la Consejería de Presidencia avanza en la implementación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En primer lugar, se ha acordado la hoja de ruta a seguir para la implementación de los objetivos de esta Agenda. Aprobada también la modificación por datos incorporados por Naciones Unidas en el acuerdo de 193 países y con ese apoyo de esos 193 países. En segundo lugar, se crea un grupo de trabajo de carácter técnico que será quien haga el seguimiento de las labores, desarrollo y coordinación de la actividad de todas las consejerías en esta materia. Y, en tercer lugar, se dará continuación a la formación de empleados públicos y se continuará con la difusión y sensibilización de la sociedad en materia de desarrollo sostenible. El cuarto de los expedientes de la Consejería de Presidencia es para aprobar una subvención de 30.000 euros al Ayuntamiento de Balbuena de Duero, en Valladolid, para la realización de una pista polideportiva. La Consejería de Empleo ha propuesto destinar un millón de euros a financiar el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la provincia de Soria en las actuaciones vinculadas a materia de vivienda para fomentar este impulso demográfico y atracción de la población a la provincia de Soria. Subvención directa a la Diputación de Soria, dentro de un plan en el que este primer año cada quien, Junta de Castilla y León y Diputación, aportarán un millón de euros y dos millones cada uno de los tres ejercicios siguientes. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado un expediente para aprobación al Consejo de Gobierno, en el que se aprueba la subvención de 308.125 euros a la Unión de Asociaciones Ganaderas para el Control Lechero de Castilla y León, a fin de facilitar la genética y la productividad a través de la actuación de estas 11 asociaciones que forman parte de la agrupación. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado dos expedientes, perdón, un expediente. El primero de ellos para financiar 240.000 euros la conservación y mantenimiento de espacios naturales protegidos en la provincia de Segovia. Dos espacios naturales, Parque Natural de las Oces del Río Duratón y Parque Natural de las Oces del Río Riaza. Dos años para financiar estas actuaciones. La Consejería de Sanidad ha presentado expedientes para modernizar la tecnología y garantizar el funcionamiento de los centros sanitarios. El primero de ellos para invertir más de un millón de euros en instalar un nuevo TAC, más de medio millón de euros para instalar un nuevo TAC en Soria, 520.300 euros. Otra subvención de 245.000 euros, también de sanidad, en este caso a la Universidad de Valladolid, para la realización de estudios sobre cáncer y farmacología. El tercero para aprobar un millón de euros en materia de asistencia para equipos, suministros e instalación de su funcionamiento en la provincia de Ávila. Y el cuarto, 328.000 euros para el suministro de medicamentos del Hospital de Palencia durante un año. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también ha presentado varios expedientes para aprobación del Consejo de Gobierno. Los primeros vinculados a la atención a las personas drogodependientes, que en su conjunto, incluyendo las subvenciones ya aprobadas en la prórroga presupuestaria, suman 7,1 millones de euros para atender a este colectivo. 6,4 millones de euros para programas de prevención realizados a través de las asociaciones, 33 entidades, que gestionan 67 centros y han atendido 11.000 personas. En este caso, como digo, 6,4 millones de euros, de los cuales 2,9 se han aprobado esta mañana. Además, 658.000 euros a los que se han incorporado para dar esta cantidad, 320.000 esta misma mañana, a ayuntamientos y diputaciones para planes provinciales de drogas. Y 76.500 a los agentes económicos y sociales para la actuación de prevención de drogas en el ámbito laboral. De estos 76.500, 15.321 son los que se han aprobado esta mañana como complemento de la subvención anterior. Por lo tanto, como digo, 7,1 millones de euros durante este ejercicio para las diferentes entidades que atienden a las personas drogodependientes en Castilla y León. También la Consejería de Familia ha presentado para su aprobación una aportación de 520.615 euros que junto con la ya aprobada hace unos meses suman 2,2 millones en 2017 para financiar programas en materia de mujer, violencia de género e igualdad de oportunidades dentro del objetivo violencia cero, tanto para garantizar la atención residencial y social como el apoyo a la inserción laboral e el impulso a la igualdad junto con los agentes económicos y sociales. Asimismo, la Consejería de Familia ha propuesto la reducción entre un 10 y un 20% de los precios de las escuelas infantiles y, además, ampliar las causas de exención de dichas familias. Estamos hablando de 29 escuelas infantiles que atienden en torno a 2.500 niños y niñas a los que se va a reducir este año la cuota entre una media que puede llegar hasta el 20%. Y, además, hay más colectivos exentos de pago como son las mujeres víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo, las familias monoparentales en función de su renta, cuyo porcentaje de reducción variará en función de estos criterios. Y se reduce también un 15% el precio del servicio complementario de ampliación de horario pequeños madrugadores que se oferta en estos centros. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado dos expedientes, el primero de ellos para destinar 120.000 euros a la Fundación Real Hospital de la Reina en Ponferrada para el desarrollo del proyecto Genadi 2 y la propuesta de acuerdo para aceptar la participación de la Comunidad de Castilla y León como patrono de honor de la Fundación VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021. Estos han sido los expedientes que se han aprobado hoy por parte del Consejo de Gobierno y, a partir de ahora, estamos a su disposición. Sí, buenos días. Quería preguntar a la consejera de Economía y Hacienda. Por un lado, no sé si debería estar en la ley de medidas o en otro sitio el impuesto sobre los residuos radioactivos que había anunciado la Junta y, en segundo lugar, si la prórroga o el retraso en la aprobación de los presupuestos del Estado, ¿de qué forma puede afectar a los presupuestos de la Junta? Muy bien. Bueno, pues primero le contesto, si quiera, a lo de los presupuestos del Estado, cómo podría afectar y después a lo de Garoña. Mire, en principio, para la Junta de Castilla y León es fundamental, tenemos que tener un presupuesto y queremos tener un presupuesto a 1 de enero de 2018. Y es un objetivo, yo creo, que más que justificado, puesto que saben que se han ido dando los pasos, se ha aprobado el techo de gasto, un techo de gasto que supone 327 millones de euros más, que va a servir para mejorar todos los servicios que prestamos y muy especialmente todos los servicios públicos fundamentales y, por lo tanto, como digo, es fundamental y muy necesario y el objetivo es tener a 1 de enero de 2018 un presupuesto. Como les decía, se han ido dando todos los pasos. estamos en unas circunstancias totalmente distintas y diferentes a las del año pasado, a pesar de que haya algún líder político que, a lo mejor, por ignorancia o mala intención, diga que estamos en las mismas circunstancias. Pero realmente no son ni las circunstancias ni parecidas a las que ocurrieron en el ejercicio 2017. Y me explico. Si recuerdan, en el ejercicio 2017 se aprobó el objetivo de déficit para ese año, es decir, a finales de diciembre de 2016 para hacer los presupuestos de 2017, cuando había vencido sobradamente el plazo que tenía la comunidad para presentar los presupuestos. En segundo lugar, las entregas a cuenta para el ejercicio 2017 les recuerdo que se conocieron a finales de marzo del año de este año. Por lo tanto, ni teníamos el objetivo de déficit en fecha para elaborar el presupuesto ni teníamos las entregas a cuenta en fecha de elaborar el presupuesto. Por lo tanto, el techo de gasto, si recuerdan, encima, se llevó como en el mes de febrero y lo tuvimos que hacer con una estimación porque teníamos ya el objetivo de déficit y tuvimos que hacer con una estimación de las entregas a cuenta. Como digo, las situaciones del año pasado y de estas son totalmente distintas. Ahora, a fecha actual, conocemos el objetivo de déficit. Es más, lo ha acordado el Consejo de Ministros y esto lo acordó en el mes de julio, a finales de julio de este año, para el año 18. En segundo lugar, se nos comunicaron las entregas a cuenta, también una comunicación oficial que se produjo también a finales de julio también de este año, del 2017. saben que también el Gobierno de España llevó a las Cortes Generales y las Cortes Generales aprobaron un techo de gasto para todo el Estado español y unas perspectivas económicas que también son necesarias aprobarlas para todo el año 2018. Por lo tanto, como digo, las circunstancias no son ni parecidas. Esto, estas tres circunstancias tan diferentes de un año para otro, nos ha permitido aprobar ya en las Cortes de Castilla y León el techo de gasto. Ya tenemos un techo de gasto que las Cortes han aprobado y estamos en condiciones y seguimos trabajando para poder presentar los presupuestos. Que este incidente, incidente digo, porque las cosas pueden cambiar de un momento a otro, que el Gobierno de España en estos momentos no presente en plazo los presupuestos, pues puede afectarnos en que en vez de presentarlos al día 15 pues se presenten poco después. O, y la intención de cualquier manera, porque saben ustedes que los tenemos que presentar con las debidas garantías, pero puede que los presentemos después y puede que eso afecte de alguna manera a nuestra fecha de presentación. Pero, tenemos ahora mismo todos los datos necesarios y se han dado los pasos necesarios para poder presentar unos presupuestos. Unos presupuestos, lógicamente, que tienen que ser apoyados por las Cortes de Castilla y León. Bueno, de todo lo malo, imagínense que, pero bueno, sería que no se, que no se, que transcurriera el plazo y, porque hay cuestiones que sí que deben estar en los presupuestos generales del Estado y que vemos que no cambian la situación y que los presupuestos generales del Estado no se presentan. Bueno, nuestro objetivo, como digo, es llegar a 1 de enero con un presupuesto. Si no se pudiera, no pasa nada. Ya hemos prorrogado el año pasado, pues no pasaría nada, podríamos prorrogar también este año. Yo creo que las cosas cambiarán, que el Gobierno también tiene que buscar apoyos el Gobierno de España, lógicamente, para poder sacar adelante esos presupuestos. Bueno, pues espero que esto no sea definitivo y que pueda haber una presentación de presupuestos generales del Estado y que nosotros podamos presentar los nuestros más pronto que tarde. Pero, como les digo, no es dramático. Ya hemos hecho varias prórrogas y sería cuestión de hacer otra prórroga. Pero más que también por la presentación de presupuestos, sino también porque tenemos que tener los apoyos suficientes en las Cortes. Eso es cómo está la cosa. Hay una cuestión, por ejemplo, la subida salarial, que no se va a poder producir en tanto en cuanto no se aprueben los presupuestos generales del Estado, porque eso suele ser un máximo que el Estado, con el título competencial que le da la ley de estabilidad, establece un máximo de subida, pero siempre en nuestra ley de presupuestos tenemos que definir cuánto suben los salarios de los empleados públicos. Ese, por ejemplo, es uno de los problemas que plantea la no presentación de los presupuestos generales del Estado. Y, por lo tanto, como digo, bueno, nosotros seguimos dando esos pasos necesarios, seguimos trabajando y, bueno, pues si en vez de ser el 15 tiene que ser una semana después, no pasa nada. Y si no pudiéramos por algo, pues iríamos a la prórroga, que ya estamos acostumbrados, no pasa nada, pero, bueno, sería, desde luego, una opción que no estamos ahora mismo con ninguna intención, pero siempre quedaría la prórroga. Respecto de la otra pregunta de Garoña, del impuesto, pues, como ve, no va en la ley de medidas, saben que se aprobó una proposición no de ley en las Cortes sobre el establecimiento de un impuesto medioambiental sobre los residuos radiactivos que puedan depositarse con carácter temporal en la central de Santa María de Garoña y, además, en esa proposición no de ley decía que de los resultos de ese impuesto pues habría que hacer un plan de reactivación económica de la zona. Bueno, existen otros instrumentos que no son la ley de medidas para poder, por las que se puede establecer un impuesto. O sea, que eso las Cortes desde luego lo han aprobado y, como digo, existen otra serie de instrumentos que las Cortes manejan y por las que se puede aprobar ese impuesto que serviría para reactivar una zona pues que se va a quedar sin la principal empresa que tiene. El escenario de prórroga presupuestaria estatal y que la Junta pudiera aprobar el presupuesto es algo viable y con una posterior modificación de alguna manera o está descartado. Es decir, si hay prórroga a nivel estatal la habría también en Castilla y León. No, es viable que se aprueben porque es viable que se puedan aprobar los presupuestos aunque haya prórroga estatal. O sea, se podrían aprobar los presupuestos si las Cortes así lo deciden habiendo prórroga del Estado por lo que les he explicado porque tenemos todos los datos porque tenemos comunicaciones oficiales porque hay un techo de gasto aprobado por el Estado por el Gobierno de España en las Cortes perdón, por las Cortes Generales porque tenemos certeza en el escenario porque han aprobado el objetivo de déficit por todas esas cosas se podrían aprobar unos presupuestos en la comunidad autónoma aún existiendo prórroga de los presupuestos generales del Estado. Habría o sea, la situación es totalmente distinta. a la del año pasado que yo creo que no sé si me he explicado bien porque he intentado ver las diferencias entre el año pasado y este. No tiene nada que ver. Pero entonces ¿qué lleva a plantearse ante el peor escenario que sería la prórroga estatal? ¿Qué es lo que le lleva a hablar de una posible prórroga en Castilla y León? Tenemos que tener apoyo para que se aprueben los presupuestos tenemos que tener el apoyo que necesitamos? Necesitamos que algún grupo político apoye los presupuestos. Pero ahora mismo como les digo estaríamos en condiciones hay algunos problemas también se lo he comentado por ejemplo el de la subida salarial que es muy importante y que beneficia pues a más a 84.000 empleados públicos luego estamos hablando de que existen problemas eso no se podría aprobar en tanto en cuanto no se aprobaran los presupuestos generales del del Estado pero hay maneras de poder salvar eso quiero decir estamos en condiciones estamos dando los pasos para poderlo aprobar pero bueno hay algunos problemas consejera ha comentado lo del asunto del impuesto de Garoña que se puede aprobar por otras vías en las Cortes el día que se aprobó esa proposición no de ley y el grupo Ciudadanos que ha sido el que ha apoyado en los últimos años el bueno con la abstención ha permitido que saliera adelante el presupuesto de la Junta se mostró bueno pues reticencias hacia ese impuesto yo no sé si eso y las alusiones que está haciendo a que necesitan el apoyo de otro grupo pues da a entender que el espacio negociador con Ciudadanos pues está un poco más frío o más deteriorado en este momento nosotros no estamos negociando con Ciudadanos quiero aclarar esto ni con otro ningún otro grupo político lo está negociando el grupo parlamentario popular que lógicamente a quienes corresponden estas negociaciones negociar entre los grupos entonces nosotros no estamos entrando en ninguna negociación está negociando quien lo tiene que negociar por lo que dice el presupuesto no lo aprobará la Junta hasta que no haya algún acuerdo parlamentario que lo saque adelante parece que es que es obligatorio lo que sería lamentable es que aprobáramos unos presupuestos y después no fueran aprobados por las cortes evidentemente vamos no ese es un requisito indispensable si no hay apoyos suficientes no se va a presentar el presupuesto ni se va a aprobar y haríamos a la prórroga presupuestaria que no pasa nada insisto hemos estado conviviendo con una prórroga todo este año hasta hasta julio entró en vigor en la nueva ley de presupuestos y hemos funcionado se han atendido a todo el mundo los servicios médicos los niños han ido al colegio todo ha funcionado si el hecho de que no se haya incluido el impuesto a Garoña vamos a llamarlo así en esta ley de medidas es porque no lo tienen claro todavía cómo se va a desarrollar no saben si lo van a dejar aparcado durante más tiempo o yo ya les decía que no la junta no ha aprobado ese impuesto vamos no esto es un informe de la ley de medidas pero no va incluido en la ley de medidas que suele ser lo habitual luego por lo tanto serán las cortes las que tengan que si lo y hay una hay un precedente que es una proposición no de ley entonces serán las cortes las que tengan que decidir si se aprueba o no ese impuesto pero ya digo el precedente es que hay una proposición no de ley que está apoyada por mayoría en las cortes que dice que se puede poner un impuesto es decir que eso tendría que presentarlo a algún grupo como proposición de ley para poderse aprobar el impuesto si los mecanismos que tienen las cortes claro cuanto a la negociación con ciudadanos no se si me falla la memoria el año pasado el acuerdo si se alcanzó antes de la presentación de presupuestos pero no se si el año anterior el acuerdo llegó en la fase de enmiendas ya en las enmiendas parciales en diciembre no se cual sería el modelo de este año si es intentar que se o sea que si que presentaron un presupuesto sin haber llegado a los acuerdos que se llegaron en diciembre no se si este año prefieren tenerlo atado como el año pasado antes de llevarlo a las cortes no vamos a ver lo está negociando como les digo esta la negociación corresponde a los grupos parlamentarios pero es evidente que no piense que ningún año hemos llevado esto sin que haya un un acuerdo o sea no ningún año siempre que hemos llevado esto ha habido acuerdo y no exclusivamente o sea están hablando ustedes solo centrados en un grupo parlamentario pero los acuerdos siempre el grupo seguramente lo esté negociando con con los grupos parlamentarios evidentemente es una pena que los presupuestos generales del estado no salgan con con el apoyo del grupo parlamentario que el grupo parlamentario socialista que es uno de los que podía perfectamente apoyar los presupuestos generales del estado e igual ocurre aquí podría el grupo parlamentario socialista apoyar unos presupuestos que crecen de manera importante y que van a mejorar en los servicios públicos fundamentales pero es una decisión oposición por oposición oposición constructiva pues ahí tienen un ejemplo de oposición por oposición o no o no es no quería decirle el año pasado sí que estuvo la junta en esas negociaciones o también no fueron con el grupo directamente el año pasado estuvo el grupo también siempre el grupo los grupos son los que negocian al final tengan en cuenta que esto lo aprueban las cortes nosotros aprobamos el proyecto y luego son las cortes las que aprueban o no los presupuestos de la comunidad quiere decir que en años anteriores cuando ustedes presentaron el proyecto de ley los grupos al menos uno de los dos que pueden facilitarlo ya se habían comprometido con certeza de que de alguna manera los iban a posibilitar ¿Usted qué cree? No, no yo le pregunto No, yo le pregunto ¿Usted piensa que vamos a llevar algo para que nos lo rechacen? ¿Usted? Consejera pero sí da la sensación de que se muestra especialmente pesimista este año ¿no? de poder alcanzar acuerdo con algún grupo parlamentario para sacar adelante los presupuestos No, no ni pesimistas ni optimistas esto es como todo es una negociación y entre los grupos y yo la verdad es que no me muestro ni pesimista ni optimista faltaría más yo de pesimista tampoco lo que les digo que eso puede retrasar la presentación de los presupuestos que la fecha del estatuto saben que muchas veces se han presentado con posterioridad o que incluso lo pueden posibilitar es lo que les he dicho Lo que nos lleva a advertir esta actitud pesimista es precisamente eso que se planteen el incumplimiento de la fecha marcada en el estatuto por una falta de acuerdo cuando en otras ocasiones sí que se ha cumplido la norma No, yo no he dicho he dicho por muchas circunstancias pero mire da igual una circunstancia también es importante que se lo he dicho también es que los presupuestos generales del Estado parece que se van a retrasar que se van a retrasar en su presentación es una circunstancia también de peso Sí, pero ha hablado de que eso podría ser salvable en el caso Sí, puede ser salvable pero bueno claro pero son un cúmulo de factores pero ya les digo nosotros estamos trabajando trabajando además con bastante intensidad para poder presentar los presupuestos pero que da igual mire usted que se presenten el día 15 que el 20 igual da porque da tiempo a que se tramiten quiero decir y siempre tienes pues más certeza de que puedan salir adelante Lo importante es tener presupuestos el 1 de enero Claro el 1 de enero pero que llegado el caso si no hubiera presupuestos que es nuestro objetivo tener presupuestos el día 1 de enero pero si llegara el caso no lo tuviéramos les digo no es la primera vez Aparte del tema del impuesto de Garoña hay otro tema que creo que estaba pendiente para los presupuestos de este año respecto a los acuerdos con Ciudadanos que era la rebaja del tramo del IRPF creo recordar en uno de los acuerdos previos al acuerdo del año pasado no sé si no lo han incluido tampoco por esa razón o porque también es algo que están negociando los grupos si hay algún problema si es partidaria la Junta de hacerlo al no llevarlo aquí imagino que es que no se lo han planteado pero no sé cómo lo ve Sobre la rebaja del impuesto de la renta le tengo que decir que el último acuerdo que se firmó con Ciudadanos hablaba de una rebaja de tipos a lo largo de la legislatura no es el último año de legislatura que yo sepa no, no, no ya se lo digo yo tengo la certeza la seguridad que fue a lo largo de la legislatura no es el último año estamos en unos presupuestos para el 18 pero que sepa yo todavía queda otro año de legislatura otros presupuestos en teoría ¿no? quedan otros presupuestos y por lo tanto se puede cumplir ese acuerdo o sea nosotros lo que sí que les digo es que cumplimos los acuerdos que se firman los cumplimos y los seguimos por eso conozco bien el acuerdo y aquí perdón en ese acuerdo también se reflejaba la rebaja de las tasas universitarias sí no tendría que incluirse también en la no tiene que ver no, porque las las tasas universitarias aunque se llaman tasas universitarias son precios públicos y van regulados por decreto es que les decía yo esto complementa las cosas eso sí está para el próximo año contemplado evidentemente si era un acuerdo firmado pues las cosas se cumplen y quería preguntarle el otro día es que estuvimos muchos de nosotros en la firma de un acuerdo para el techo de gasto que se comprometía a que fuera ampliable el presupuesto si se cumplía con tres medidas en 45 días por lo tanto sí, pero esa negociación no me pregunten a mí pues soy el gobierno lo que digo es que lo tienen lo tienen fácil ya lo tienen medio hecho ¿no? eso lo tienen que preguntar a los grupos parlamentarios porque yo no soy no aquí represento al gobierno de Castilla y León a la consejera a la consejería de Hacienda en este caso que la portavoz es milagroso o sea yo no hablo por el gobierno no hablo por por la por los grupos yo creo que eso lo tienen que preguntar a ellos quería preguntarle a la portavoz de la Junta sobre las reivindicaciones salariales de los sanitarios no asistenciales veterinarios etcétera que estos días están movilizándose exigiendo un mejor un mejor trato salarial y también dicen de otro tipo ¿no? la Junta se plantea atender estas demandas ¿qué nos puede? Bueno, la Junta lo que ha trabajado es en un acuerdo para poder traer como hemos traído aquí hoy cerca de más de tres mil plazas ya de oferta de empleo público y otras tres mil cuando menos que se sumarán para SACIL es decir seis mil plazas en una oferta pública de empleo que se empezarán a convocar cuanto antes por lo tanto en ese marco es en el que se van a convocar treinta plazas de veterinarios lógicamente con los criterios que establece la ley de la función pública y teniendo en cuenta y quiero además dejar claro y sobre todo agradecer el que el trabajo que se ha hecho para que CSIF comisiones obreras UGT y CSES hayan aprobado y hayan apoyado esta oferta pública de empleo en la que se incluyen también las plazas de de veterinarios es cierto que USCAL no lo ha aprobado yo respeto como no puede ser de otro modo cualquier tipo de manifestación pero creo que es importante el que estén incorporados que se cumpla la ley de función pública igual para los ochenta y cinco mil funcionarios públicos que para para este para este colectivo por lo tanto nuestra oferta más empleo capacidad para que puedan acceder personas que en este momento están terminando la carrera de veterinaria en la Universidad de León y que tienen que tener también derecho a acceder a las a las nuevas plazas que se que se convocan y respeto a la a la opinión de de todos los colectivos pero insisto cuatro sindicatos precisamente vinculados al empleo público han apoyado esta oferta de empleo en la que se incorporan los criterios para el acceso de estas personas estos sanitarios se quejan de discriminación salarial respecto a otros trabajadores que son trabajadores sanitarios asistenciales ellos no lo son pero dicen que hay diferencias salariales entre unos y otros notables las las dotaciones están en las relaciones de puestos de trabajo en función de la categoría y el puesto que ocupa cada una de las cada uno de los funcionarios públicos por lo tanto podemos hablar de discriminación de una categoría profesional respecto a otra no hay una diferencia salarial ajustada a la categoría profesional los veterinarios tienen sus plazas y con su dotación presupuestaria en las srpts en función del nivel de la categoría de la antigüedad de los complementos de una serie de condiciones que conforman el salario exactamente igual que el resto de los empleados públicos porque están considerados así en la ley de función pública insisto me quería preguntar por el tema de la remolacha el 1 de octubre desaparecen las cuotas esto que va a suponer para el sector según la consejería de agricultura lo que piensa que va a ocurrir no pasará como con la leche imagino no creen ustedes llevamos trabajando dos años para que el sector de la remolacha aproveche la oportunidad que supone el fin de las cuotas y de hecho este año y a pesar de la sequía se ha cultivado un 14% más de superficie de remolacha hemos trabajado con los agricultores y hemos trabajado fundamentalmente con las dos industrias azucarera y acor que pueden molturar más pueden tener mayor actividad como consecuencia del fin de las cuotas en dos sentidos primero para que puedan estar al 100% de actividad es decir comprar más remolacha y por otro lado para que haya un contrato estable y a largo plazo y garantizar a los remolacheros contrato y precio en los próximos años se ha conseguido hay contrato hasta el año 2020 empezamos ya a trabajar para que estos contratos se amplíen hasta el 2024 ya hemos empezado a trabajar con azucarera por ejemplo y también con acor y además incorporando nuevas posibilidades de trabajo como fue la planta de azucarera para transformación en azúcar líquido y en otro tipo de productos bio más ajustados a las demandas del mercado en este momento por lo tanto nos hemos anticipado al fin de las cuotas estamos en un momento de fin de cuotas en el que al haber trabajado de forma organizada y estructurada está la respuesta encima de la mesa antes de que finalice las cuotas y todo esto además se ha recogido y ya está cerrado prácticamente lo firmaremos en unas semanas en una plataforma de competitividad del sector remolachero azucarero de Castilla y León ya vista por empresas por el sector agrícola agrario y por la industria y la distribución por lo tanto ahí ya se recogen todas las posibilidades lógicamente la Junta de Castilla y León ha incrementado hasta en un 20% la financiación que tenía previsto a la remolacha en los programas de desarrollo rural por lo tanto el incremento de financiación al agricultor por parte de la Junta de Castilla y León el compromiso de las industrias de comprar más y con contrato estable y las posibilidades de molturar más y también de iniciar nuevas variedades y otro tipo de actividad en las plantas hace que entendemos que se puede aprovechar la oportunidad que supone el fin de las cuotas hay que tener en cuenta que España en este momento importa un millón de toneladas de azúcar no vamos a poder asumir nosotros lógicamente todas esas importaciones pero sí garantizar el empleo en el sector si el presidente de la Junta ha mantenido esta mañana un encuentro con el secretario general de comisiones obreras no sé si nos puede contar algo de qué temas han abordado no de hecho se está celebrando mientras estamos en la rueda de prensa del consejo por volver al tema de los presupuestos es que tengo la sensación de que veníamos pensando en que el motivo para un posible retraso en las cuentas era el anuncio del ministro sobre la imposibilidad de contar con los presupuestos del Estado y da la sensación de que ahora el factor negociador de aquí influye también yo no sé qué cuota de cada qué proporción hay de cada que pesa en la decisión de que a lo mejor podamos tener el puente liberado hombre se preocupen que les avisaremos para que no tengan para que puedan para que puedan irse de puente bueno es mucho más vamos a ver es trascendente que si no concluyen esas negociaciones no se pueden presentar los presupuestos porque no te los van a aprobar las cortes eso es trascendente ahora valoren ustedes la otra parte quiero decir el que haya una prórroga presupuestaria como se dan condiciones distintas no influye tanto como que no lleguen a un acuerdo en la negociación nos queda claro que con una prórroga presupuestaria estatal puede haber presupuestos generales de la comunidad sin problemas sí quería preguntarle a la puerta de la junta hemos escuchado al partido socialista en los últimos días referirse a la ley de publicidad institucional de la junta de castilla y león el próximo miércoles creo en el pleno de las cortes los socialistas van a pedir que se tome en consideración la posibilidad de cambiar esta ley alegando que falta la transparencia necesaria también dicen que la actual ley condiciona la labor de los medios de comunicación que el reparto que hace la junta del dinero destinado a la publicidad institucional es arbitrario todo esto que están diciendo los socialistas no sé qué qué le parece todo esto pues me parece muy curioso que el partido socialista hable de transparencia fundamentalmente cuando podemos ver los portales de transparencia de comunidades autónomas donde gobiernan incluso de ayuntamientos donde gobiernan y hay una distancia muy importante entre la información que ofrece la junta de castilla y león y la que ofrece el partido socialista cuando tiene obligación de hacerlo cuando es su responsabilidad yo creo recordar que hace no mucho precisamente veíamos como se hablaba de una falsificación en un portal de transparencia precisamente para ocultar cobros de dietas por parte de precisamente quien lidera el partido socialista en castilla y león pero además se resulta muy curioso no sólo que hablen de transparencia sino que pongan en duda la ley de publicidad institucional yo le quiero recordar al partido socialista que en el año 2009 esta ley ha sido consensuada con ellos consensuaron la ley de transparencia que hoy está en vigor y que la junta de castilla y león aplica pero es más es que la información está toda colgada en el portal del ciudadano se puede consultar toda la información en el gobierno abierto cuando hay una campaña se publica la campaña cuando se ha realizado la campaña si usted entra y consulta ve exactamente cuando se ha ejecutado la campaña y qué cuantía le ha correspondido a cada medio en la ejecución de esa campaña o sea mayor transparencia complicado pero en todo caso ni están para dar lecciones de transparencia ni están para criticar lo que pactaron en 2009 y la junta está cumpliendo usted habla de la transparencia de la junta esa ley que se aprobó en 2009 contemplaba que anualmente la junta remitiría un informe detallado con todas las inversiones en publicidad institucional en los medios de la región eso según nos dicen las cortes de castilla y león la junta no lo ha hecho y en 2014 en septiembre de 2014 se deroga ese artículo que obligaba a la junta a hacer este informe yo le pregunto por qué derogan este artículo por qué no hacen un informe anual como hacen otras comunidades por ejemplo Navarra o Aragón o Valencia ¿qué me estaría usted diciendo si en lugar de publicar permanentemente la información en la web y que todo el mundo puede acceder a ello nos limitamos a hacer un informe y a mandárselo anualmente a las cortes yo creo que la diferencia es sustancial no se manda un informe anual porque cualquier ciudadano lo puede hacer cada día por lo tanto las cortes tienen capacidad suficiente como para analizar lo que durante todo un año se publica podemos poner al personal hacer un análisis y un informe anual y mandarlo a las cortes de Castilla y León pero cuando se está publicando insisto entre usted y lo puede lo puede comprobar en el gobierno abierto cada vez que se finaliza una campaña se accede y se ve exactamente qué cuantía de esa campaña ha ejecutado cada uno de los medios de comunicación de esta comunidad autónoma ponemos a un funcionario a hacer un informe para mandarlo a las cortes preferimos que todos los castellanos y leoneses accedan permanentemente a esa información es decir a más a más lo que ustedes publican en el portal de transparencia es una especie de piscina de facturas que hay que estar ahí analizando una por una de hecho nosotros nos hemos tomado esa molestia y es una información que está incompleta no está toda la información ahí y aparte estos informes que estas comunidades remiten a sus parlamentos son informes detallados con el dinero que pagan a cada medio con las campañas etcétera ustedes ahí lo que publican son facturas que hay un montón ya digo de facturas y eso yo no sé qué transparencia es transparencia absoluta cada quien puede analizar y hacer todo tipo de análisis como considere por medios por cuantías por tipo de campañas por actividad de cada una de las consejerías si hemos financiado o hecho una campaña más intensa en productos lácteos porque ha habido una crisis o en materia de sequía para que los agricultores conozcan y hablo de mi consejería se puede hacer el análisis por cualesquiera de los puntos de información que a cada uno le interese y lo pueden hacer todos los ciudadanos no solo de Castilla y León sino todos los que acceden a través de internet a la página web del gobierno El análisis a cada quien pues mire Ya le digo que hemos hecho ese trabajo hemos sumado todas las facturas y es una información incompleta la que han publicado Toda la información se publica en la página web y está a disposición Por otra parte si en estas aras a la transparencia que ustedes ahora están aquí defendiendo nos podían decir el dato concreto aproximado del dinero que la Junta gastó el año pasado en publicidad en medios de comunicación el dinero que gastó la Junta en publicidad en general En aras a la transparencia lo que tenemos es toda la información publicada en un canal al que puede acceder cualquier ciudadano del mundo Por lo tanto ahí están los datos ahí está la información para que cada quien haga el análisis Yo no tengo la información aquí pero en cualquier caso está publicada en la página web y lo que es público es de acceso a todos y cada quien puede hacer el análisis que considere ¿Me quiere decir que desconoce el dinero que la Junta se ha gastado el año pasado en publicidad en medios de comunicación? No le quiero decir más que lo que le he dicho y lo que le he dicho es que esa información está a su disposición en la página web de la Junta de Castilla y León Por lo tanto no hace falta que yo insista sobre algo que es público y que está a disposición de todo el mundo Me estoy preguntando por una cantidad Ya yo le estoy diciendo que esa cantidad está a disposición de todos los ciudadanos Si no nos la puede facilitar hoy se comprometería Vamos a seguir con otras preguntas porque se está convirtiendo en un No, no, perdón No tengo aquí la información lógicamente pero está en la página web me puedo poner a mirar la página web y hacer el análisis pero creo que cada quien lo puede mirar usted mismo lo puede consultar en la página web Yo le pregunto si ustedes no nos dan la cifra no la saben la desconocen no nos la pueden dar hoy delante de todos los que estamos aquí nos la podría no se podría comprometer usted a facilitarnos la próxima semana Toda la información toda la información se aporta y está toda en la página web no es que yo me pueda comprometer a dar será que la puede consultar exactamente usted igual que cualesquiera de los compañeros porque es público por lo tanto más transparencia que tener la información en la página web de la Junta de Castilla y León creo que es complicado yo le he dicho que en la página web a la que usted recurre constantemente solo hay una especie de piscina de facturas y no hay ningún dato concreto que es el que yo le estoy pidiendo ¿le podemos decir dónde está la información y cómo se puede acceder a ella? Se suman las partidas y te da el total Sí, las hemos sumado y están incompletas ¿Alguna cuestión? ¿Usted por qué sabe que están incompletas? Porque faltan facturas ¿Suyas? ¿De su emisora? Quiero decir No, no, no Si sabe usted que faltan es por algo pero bueno yo lo que le quiero decir es que normalmente se suman las facturas y se ve y tampoco hace falta porque tampoco es una cifra fija depende de muchas cosas Usted tampoco sabe la cantidad que se gasta Le digo que no es una cifra fija y por lo tanto tener en la memoria doscientas mil partidas del presupuesto es bastante importante No, no dos mil dieciséis presupuesto gastado por la Junta gastado en medios de comunicación de Castilla y León Así de sencillo ¿Alguna cuestión más? Muy bien Muchas gracias